El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado esta mañana que el Ejecutivo Regional va a poner en marcha en las próximas semanas una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para víctimas de violencia de género, para cuyo fin se van a destinar un total de 2,5 millones de euros. Aquí vamos a plantear un comienzo de un nuevo proyecto de cómo abordar integralmente la atención a la mujer. Y dentro de muy pocos días la consejera va a plantear el programa de 2,5 millones de euros para que ni una sola mujer víctima de malos tratos o de violencia se quede sin poder alquilar una vivienda discreta donde estar ella y los hijos. Ni una sola. También ha avanzado que en abril se abre en el Hospital de Cuenca el nuevo servicio de radiofísica que va a permitir iniciar la obra de radioterapia para el cáncer con una inversión en tecnología y obra cercana a los 7 millones de euros. La semana que viene vamos a aprobar el gasto para toda la inversión que requiere el servicio de radioterapia. De manera que absolutamente todas las provincias de la comunidad autónoma van a tener servicio de radioterapia que es esencial para el tratamiento delicado, sensible de las personas que están afectadas por algún problema de cáncer. Y hoy se cumple el cuarto aniversario de la sentencia en la que el Tribunal Supremo anuló el plan hidrológico del Tajo por no fijar los caudales ecológicos. Nuestras posiciones significan muchas cosas. Hoy por ejemplo se cumplen cuatro años, cuatro años se cumplen hoy, de la primera sentencia que ganamos en Castilla-La Mancha contra la legislación de desecación del Tajo. O mejor dicho, de nuestro agua. Repito, de desecación. Hubo una legislación dolorosísima, dolorosísima, pactada por Castilla-La Mancha, evidentemente yo no era el presidente, pactada por Castilla-La Mancha con el Estado, que en realidad es para conseguir que a algunos le pongan un montón de, no sé cómo no tienen todavía estatuas y esculturas en Murcia, en todos los sitios. En cada rotonda. Pero que lo único que hacía era plantear un escenario de desecación, de desecación. Si ya la comisión del trasvase, que en muchos pueblos de Cuenca ven pasar el agua sin poderla utilizar, si ya la comisión del trasvase está bien llamada, es comisión de explotación. Es un nombre perfecto. Pues aquí lo que hacían ya no era explotación, era ya casi de violación. Sinceramente. Dramático. Bueno, hoy se cumplen cuatro años de la primera sentencia que ganamos contra todo el mundo de las cinco que hay que han empezado a darle la vuelta a la situación. También anunciaba la llegada de una nueva empresa en Tarancón. Dentro de muy pocas horas vamos a ni más ni menos que a dar pistoletazo de salida a una importante empresa que va a generar cientos de puestos de trabajo en Tarancón, muy vinculada, lógicamente, a la producción que allí se puede hacer, que tiene que ver con los materiales y con la materia prima. Pero en realidad, en realidad, yo creo que esta sí está siendo una legislatura en la que Cuenca está despuntando desde muchos puntos de vista. También ha visitado en esta misma localidad Conquense la empresa Fasa Bortolo, que ha creado 200 empleos directos e indirectos. Estoy muy contento de este, para entendernos, matrimonio económico, administrativo, institucional, con una empresa que es, probablemente, en este sector de las más importantes del mundo, la más importante de Europa. Estamos contentos. Es una inversión que va a dejar un valor añadido en Tarancón, en la comarca, del entorno de 200 puestos de trabajo en la primera parte, entre directos, sobre todo directos, pero también indirectos, pero que va a generar, sobre todo, una capacidad de atracción. Llegará un momento, a la vuelta de 10 años, que algunas empresas, cuando se planteen dónde colocarse, dirán, bueno, nosotros vamos a Tarancón porque ya está, ya está Fasa. ¿Tiene importancia? Sobre las nuevas empresas que se instalan en nuestra región, Paje ha recordado que, de las 113 empresas nuevas instaladas en 2022 y lo que llevamos de 2023, más del 70% son con capital extranjero. La provincia y la comunidad autónoma están en un momento de ebullición económica. Parece mentira. En este último año 2022 y lo que llevamos ahora y lo que tenemos planteado, estamos hablando del entorno de 113 nuevas empresas, de las cuales más del 70% son con capital extranjero, si me permitís, poco extranjero porque somos ya europeos, pero la mayoría de capital europeo, pero también americano y hispanoamericano. El gobierno regional está procediendo a la instalación de 464 aulas digitales interactivas en los centros educativos de la ciudad de Cuenca. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha detallado que van a ser un total de 197 las aulas de este tipo que se instalen en los CEIP, 182 en los IES y 85 en centros destinados a otras enseñanzas. En la ciudad de Cuenca van a ser 464 las herramientas digitales que vamos a poner en marcha, 464 aulas las que vamos a dotar de equipamientos digitales. Las 196 aulas de ellas son para los CEIP y 182 para los IES y después unas 83 para el resto de enseñanzas. Como veis en su conjunto es una apuesta decidida, una apuesta que como siempre decimos viene acompañada y en paralelo con la formación del profesorado. La consejera ha felicitado al Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha que la próxima semana cumplirá ocho años. Sabéis que hemos subido los datos de las visitas a este museo, hemos pasado el 2015 de tener 25.000 visitantes a tener ahora más de 77.000. Esto hace que hayamos triplicado el número de visitantes a estas instalaciones. ¿Significa algo? Yo creo que significa la potencia, la relevancia que tiene un museo muy singular, muy especial, muy diferente al conjunto de toda la red museística que tenemos en Castilla-La Mancha. Hoy se inauguraban las nuevas instalaciones del Colegio La Paz. Rosana Rodríguez ha dicho que se cumple con una demanda de la comunidad educativa. Las obras han supuesto una inversión superior a los 1,7 millones de euros. 25 pactos y acuerdos con la patronal y los sindicatos de clase se han firmado desde que Paje es presidente de Castilla-La Mancha. Yo desde que soy presidente, y no son tantos años, he firmado 25 pactos con sindicatos empresarios, 25, y de un importantísimo calado, no son humo, como algunos pueden pensar. Tienen importancia, tienen tercencia y nos lo creemos, con mayoría o sin ella. La realidad es que es lo que importa, llegar todos juntos a la meta. Así lo destacaba en su intervención en el marco del 30 aniversario de UGT en Castilla-La Mancha, cuya conmemoración ha tenido lugar en el Teatro Rojas. El presidente de Castilla-La Mancha agradecía a UGT y a comisiones obreras, así como a la patronal regional, su trabajo por el desarrollo de Castilla-La Mancha. Hay gente que nace a la política, sabe que no va a gobernar nunca y por tanto se permite no tener ninguna responsabilidad ni ser responsables. Hay de todo en la vida. Y en el mundo de la representación sectorial, sindical o empresarial, pues también. Hay gente que se puede permitir decir cualquier cosa porque sabe que finalmente, a la hora de la verdad, la ciudadanía en su conjunto, a quien le exige estar al nivel, son a los que representan al colectivo, a la sociedad. Ha lanzado la propuesta de que la ciudad de Toledo sea el lugar elegido para la rúbrica definitiva del acuerdo de las pensiones. El pacto se hizo fundamentalmente porque había un serio riesgo de que muchas formaciones, desde luego no la que represento, quisieran imponer el modelo de capitalización. Y por tanto, lo relevante de ayer es que el modelo es el mismo, el de distribución, el que tenemos, en el de que unos nos hacemos responsables unas generaciones con otras y compensamos y redistribuimos. Porque el otro, el de capitalización, era el que algunos en aquel entonces ya llevaban en los programas electorales. Y el que, obviamente, si las cosas se torcieran en España, algunos querrán plantear.